¿Qué es el Ejecutivo de la Reforma Integral del Estatuto? Como novedad quizás la implementación como transparencia del voto único electrónico, ¿no es cierto? Que a nivel universitario, si bien ya hay un antecedente en la Facultad Agraria de la Universidad Nacional de Cuyo, sería la primera universidad en implementar en forma integral el voto electrónico, especialmente en los estudiantes. Estamos ampliando la participación al eliminar el requisito de tener que tener el 30% de las materias aprobadas para poder ser elector. Simplemente tener aprobada, ser alumno regular y tener aprobadas dos materias por año. También ampliamos la participación notablemente en lo que es los no docentes. El estatuto vigente, fíjense que es un estatuto reduccionista. Solamente le permite participar como electores a los no docentes que son efectivos. Nosotros pretendemos ampliarlos, tanto los efectivos como los empleados de la planta transitoria. Y para ser candidatos a los efectivos, pero sin ningún tipo de antigüedad. Antes se requería un requisito de antigüedad. Y también en lo que hace a los graduados. Los graduados anteriormente tenían una fecha tope de inscripción al padrón electoral, con mucho tiempo de anticipación a la elección, que era el 31 de marzo. Nosotros esto lo ampliamos hasta el cierre del padrón definitivo, igual para todos los estamentos. En cuanto al estamento docente, también se han ampliado las posibilidades de la presentación para ser candidatos. Porque, como ya sabemos, en nuestra universidad se está aplicando todo lo que es el convenio colectivo docente. Y se está transitando un proceso de efectivización docente. Nuestra propuesta en el MUT es que la Junta Electoral se constituya, como fue en la última elección, con representantes de cada estamento y que los designen el Consejo Superior, que es la autoridad que va a reglamentar y dirigir el proceso seleccionario. ¡Gracias!